¿Qué hace acá, don Ulises? ¿Por qué no me deja llorar en pava? Yo sé. Pero por favor, escúchame. No, escúchame a mí. ¿Por qué no me deja tranquila? ¿Por qué se mete en mi vida? ¿Qué le hice yo? No me hiciste nada. No es eso. Yo lo hago por todo bien. ¿Qué sabe usted, mi vida? ¿Qué sabe? Si nunca me escucha, ¿por qué no va a ir y se ocupa de su casamiento y de todo el nacido que va a tener? Claro, ¿por qué no se fija en eso? En vez de molestarme, voy a hacerme sufrir. ¿Sabe lo que le pasa a usted? Se aprovecha de mí porque sabe que... ¿Qué? Sí, claro. ¿Por qué sabe que te pasan cosas? Sí, ya sé que te pasan cosas. ¡Te pasan cosas con Facundo! ¡Ya lo sé! ¿Qué es con Franco? No, don Freezer. No es con Franco. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿De verdad quieres que se lo diga? Sí. Yo se lo voy a decir. Se lo voy a decir bien clarito. Porque yo ya estoy jugada, a mí no me importa nada. Decímelo, Flor, por favor, decímelo. Decímelo. Decímelo, Flor, decímelo. ¿Qué? Yo lo tengo que decir. Nosotros. ¿Nosotros qué? Usted. ¿Y yo qué? ¿Vos y yo qué? ¿Vos y yo qué? ¿De verdad no sabe lo que voy a decir? No. A veces no sé si no ve. ¿Por qué no quiere? ¿Por qué no puede? O si se hace tonto. Se hace tonto. ¿Para esa fuera? No, no me ha vuelto. Flor. ¿Sí? Fede. Fede, no vas a hacer nada. Se está llevando a robar hasta. Y no, no me ha vuelto.